Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Hola, buenas tardes desde San Sebastián en el cuarto simposio de médicos, terapeutas y sanadores. Soy Pilar Hernández y estamos con la doctora María Cristina Durán. Ella nos habla de los alimentos anti-cáncer y también nos hablará de la medicina integrativa. Hola, doctora María Cristina. Hola, muy buenos días. Encantada de conocerte, Pilar. Para mí es realmente un verdadero placer estar con todos vosotros aquí, sobre todo en este simposio de terapeutas, médicos y sanadores, porque pienso que para mí lo que es la medicina, pues, la unión de la ciencia y la espiritualidad y la medicina del presente. Por favor, ¿cómo es? El espíritu, ojalá se pudiera enseñar en los colegios 5 minutos antes de empezar la clase, supe lazo de dedo, respirar, con cualquier otra técnica o terapia que sirva para aplicar las emociones de los niños y de las personas. Pues, exactamente, totalmente de acuerdo. Yo considero que la medicina tiene que estar unida a un todo, mente, corazón, espíritu, y que si todo esto se enseñara desde la infancia, lo que es esto desde los colegios, la alimentación, pues, sería excelente, ¿no? La medicina integrativa, y en el área donde yo me estoy desarrollando específicamente, que es la nutricionterapia, es un área espectacular, es un área bellísima, a pesar de que yo soy médico, anatomopatólogo, que me dedico al diagnóstico del cáncer, pues, esta versión a la cual yo me dedico, que es la nutrición, tiene un cambio muy amplio. Sobre todo porque yo he podido encontrar en los alimentos, pues, cuáles son esas moléculas anti-cáncer. Igualmente, las moléculas que generalmente están interactuando con ciertos factores que actúan a nivel del desarrollo del cáncer, por ejemplo, en la biogénesis. Ok, en la biogénesis existe una gran cantidad de alimentos desde el punto de vista de la farmacología que inhiben esa biogénesis patológica, que es la que va a contribuir en uno de los factores del cáncer. Entonces, hemos encontrado una gran cantidad de alimentos que nosotros lo tenemos en nuestra naturaleza, que lo tenemos al alcance de todo, como por ejemplo, el que es verde, tenemos la cúrcuma, la sopa, los frutos rojos, y que ellos contienen una serie de moléculas que van a inhibir ciertos receptores dentro de la célula y que estos son capaces de bloquear el desarrollo del cáncer. Entonces, tenemos a nuestro alcance una gran cantidad, una escena de moléculas que podemos intentar trabajar, utilizar, y que por lo tanto podemos prevenir esta enfermedad. Doctora, acaba de no conozcar la soja, y ahora con la soja hay muchísima controversia. Nos dicen que promueve cáncer, que dice que va muy bien para ayudar a esas moléculas. Cuéntanos un poco. Te explico un poco. La soja contiene fitoestrógenos, y estos fitoestrógenos son, por ejemplo, por decirte, uno de los componentes de la genisteína. Entonces, ¿cuál es la función de la genisteína actual como un antiestrógeno? ¿Qué quiero decir con esto? Que la genisteína va a competir con el estrógeno normal que se encuentra en el estrógeno. Bueno, y si no tenemos estrógeno, debido a la que tenemos, la una pausa de la soja. Es genial lo que es un fitoestrógeno que va a mantener aún más joven, porque te va a producir un desarrollo a nivel de la célula, de nuestros estrógenos que normalmente necesitamos, y oye, al tener un componente estrógenico dentro de nuestra célula, pues nos sentimos más jóvenes, más guapas, excelentes. Pero, por ejemplo, en el cáncer, ¿qué es lo que hace la genisteína? Lo que va a hacer es que va a inhibir, porque la genisteína tiene un componente parecido al extravión, y el extravión es un estrógeno, y hay tumores que son estrógenos dependientes, entonces, ¿qué es lo que pasa? La genisteína, al unirse al receptor dentro de la célula, o en un receptor a nivel de membrana, va a inhibir la acción del otro estrógeno, va a producir una inhibición del estrógeno general, en una manera mucho más o menos, y además de eso va a competir con el estrógeno normal, y por lo tanto, va a reducir la acción del estrógeno en ciertos tumores crónomos dependientes, como por ejemplo, el cáncer de la madre, el tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay como un arma de doble filo, que tenemos que saber qué exactamente el componente de la soja, por ejemplo, nosotros podemos consumir la soja, la leche de soja, excelente, que viene muy bien en los pacientes que tienen carcinoma de mama, pero lo que sí es muy importante no es consumirla en forma de comprimido, porque esto sí tiene una concentración mucho más elevada, que sí puede ser un factor de desarrollo del cáncer. Entonces, lo importante es tener eso. ¿Puedo consumir la soja? Evidentemente la puedo consumir, pero en una menor cantidad, como por ejemplo, la leche de soja. ¿Y qué es un alimento, es un saco que te hará usted para...? Ok, sobre todo para inhibir el cáncer tenemos muchísimos alimentos, tenemos una arsenal de alimentos, tenemos por ejemplo el té verde, que es rico en el virado galato, catequina. No, 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 lo que pasa es que claro, todo tiene una indicación. La dosis del té verde en el día es aproximadamente de tres tazas, preferiblemente tomarla antes de la comida. ¿Tres tazas que teníamos tres infusiones? Exactamente, tres infusiones. No, no te digo en bolsita. No. Generalmente se recomienda tomarla en hembra. La hembra es excelente, que es lo más natural. Utilizas una taza para, una cucharadita es aproximadamente 2,5 cc o 2,5 paramos, y la temperatura ideal es 85 grados, 85 grados centígrados, que es exactamente la pelita cuando empiezan a aparecer tu primera cúrcuma. Ahí lo apagas, utilizas, tomas tus 2,5 gramos del té verde, lo dejas confusionar aproximadamente 8 minutos, y si le quieren agregar otros componentes, como por ejemplo la cúrcuma, y la pimienta, bueno, eso es un cóctel poderoso. La cúrcuma tiene que ir acompañada siempre de la pimienta para que haga dos de precios. ¿Líptico? Sí, ¿sabes por qué? Porque la cúrcuma tiene una propiedad que ella no se absorbe totalmente con nuestro sistema digestivo. ¿Inflama el intestino? No, no lo inflama, sino que no se absorbe. Al no absorberse, tiene que utilizar algún componente, desde el punto de vista farmacológico o químico, como es por ejemplo la piperina, que lo que hace es que aumenta la bioresponibilidad al 100%. Entonces, además de que la cúrcuma te actúa como anti cáncer, la piperina también es una de las especies que te actúa como anti cáncer. Entonces, si tú le echas un toque de cúrcuma y un toque de pimienta a ese té verde, pues estás haciendo un cóctel poderosísimo que te actúa no solamente a nivel de inhibirte la neogénesis patológica, sino que te actúa a nivel de la bautosis que en la muerte celular programada hace que las células cancerosas se mudren mucho más rápidamente y con una dosis de tres veces en día, excelente. ¿Es difícil encontrar la cúrcuma en raíz? O sea, ¿es fácil encontrar la bautosis? Mira, depende, depende de donde tú vives, de la localización, de donde tú te encuentres, pero es muy fácil encontrar la cúrcuma, sobre todo a nivel de polvo. Sí, en raíz, si tienes la oportunidad de buscarla en alguno de estos mercados, de un mercadillo donde tú te puedas colocar, donde te puedas meter, bueno, excelente. Por lo menos en mi país, Venezuela, mira, se consigue fácilmente. Sí, esas raíces, ¿hablan del jengibre? El jengibre forma parte de la familia de la cúrcuma, también tiene una molécula ticáncer, que es el jengirol. El jengirol también te va a actuar a nivel de la coctose, a nivel de la miogénesis. Yo, por ejemplo, particularmente, eso es un consejito que les quiero dar, yo me lo tomo de los esmuti. Los esmuti son excelentes porque es el batido que tú te tomas en la mañana, entonces yo me lo hago, por ejemplo, por decirte, hago cualquier alimento que contenga clorofila, como por ejemplo, espinacas, aceitas, tarabas, también. Sí, también le puedes combinar zanahoria, pero cualquier alimento que contenga clorofila, el apio, el delete, entonces, ¿cómo me lo preparo? Yo me lo hago con jugo de piña, le coloco pepino, le coloco... Un trocito de meldina, excelente, fabuloso, fabuloso, sobre todo, antes de desayunar, un buen batido verde, además de que es anti-envejecimiento, es anti-cáncer, estás promocionando el anti-envejecimiento, que es lo que te estoy diciendo, y no hay nada más sano que tomarse un buen batido verde, un esmuti. Y yo le coloco, pues, un trocito de gel, de gel, de gel, además de que tiene un toque especial, pepino, piña, gel, gel. Y si le coloco la linaza, que también es un fin, y la linaza es rica en omega-3. Entonces, claro, esto es excelente porque está... ¿Semillas de linaza? Las semillas de linaza. La linaza tiene, es rica en omega-3, y sobre todo, es importante que tú la pulverices. Entonces, la pulveriza antes de colocarla al esmuti, y es importante que la compres sobre todo en semillas, y luego la pulveriza en el momento que te vas a tomar. Entonces, eso es excelente también porque le estás agregando además a tu... ¿Pulverizar significa lavar un poquito? No, pulverizar significa que tú la colocas, bien sea, yo la utilizo en la Thermomil, que es una máquina muy utilizada aquí en el momento. ¿Y para ella licuadora no? En la licuadora también la puedes pulverizar, le pones una velocidad alta y se vuelve polvo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, te la tomas en tu esmuti y bueno, estás... ¿Y así es? ¿Y así es? El césamo es excelente, sobre todo porque es muy rico en calcio, y además también con tina omega-3. Entonces, es la mejor sustitución que tú puedes utilizar para la leche en el mar. Ya que la leche en el mar, ya sabemos que tiene una gran cantidad de daño, que es lo que más de lo que realmente nos ayuda. Entonces, es uno de los componentes muy ricos en calcio. Un día de ella le puedes agregar a tu patino verde las semillas de linaza, otro día le agregar, pues, las semillas de sésamo o se las agregas tus semillas de sésamo a tu ensalada. Sí. Para las cucharadas de semillas de sésamo y no sabes el cóctel maravilloso que te estás tomando, igual que la chía. La chía contiene también, rica en omega-3, contiene vitaminas, ¿vale? Que te agregas y te ponemos guarda. Doctora, ¿la chía no es aquellas semillas que se tienen que abrir? No, no, no. La chía son unas semillitas negras que tú bien sea la puedes tomar en cucharaditas adicionadas a tus ensaladas. ¿Cuándo es el mutis? No, estoy conformiendo. O puedes hacer el gel de chía. El gel de chía, puedes agregar aproximadamente unos 100 cc de agua, le agregas un par de cucharadas de chía, lo colocas en un recipiente de cristal, lo metes en tu frigorífico o en tu nevera y ella se va a formar con una gelatina. Bueno, con esto puedes agregárselo a tu smoothie, a tu batido, a todo lo que tú quieras agregárselo. Y estás tomando pues un elemento anticancerígeno, un rico al omega-3 y además de eso, que es una proteína maravillosa, una proteína de origen vegetal que te mantiene muy bien. Yo me pasaría horas con la doctora y aparte que se veía y es una persona de su trabajo y bueno, me encanta escucharla. Sí, sí, sí. Yo estaría encantada de compartir con ustedes toda esta información porque es una información que prácticamente la he investigado muchísimo. Pues muchísimas gracias. Igual ya le encantará. Sí, un verdadero placer. Un verdadero placer. Estar con estos gigantes que saben ustedes tantísimos y pueden compartir con todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo muy grande. Gracias. 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 Gracias.